Y otra vez me voy al baile, quédate en casa que vuelvo tarde, dale, dale Y que nadie se percija, tengo la uña de la piba, con saquita, con saquita, con saquita ¿A dónde están? Las quiero ver, a las pibas que se escapan del marido otra vez ¿A dónde están? Las quiero ver, a las pibas que se escapan del marido otra vez Porque las pibas se están borrachas, las pibas en el baile y los maridos en la casa Estamos todas borrachas, las pibas en el baile y los maridos en la casa Vení chavo y mañana me porto bien, dale, dale Levanta la mano si quiere bailar, levanta la mano y ponete a quitarla La piba cumbiera, se joda la noche entera La piba soltera, se joda la noche a manejar Levanta la mano si quiere bailar, levanta la mano y ponete a quitarla La piba cumbiera, se joda la noche entera La piba soltera, se joda hasta que amanezca Hasta que amanezca Ni gata, ni perra, ni nada Llega para vos Yaquita A las cumbieros de Uruguay y de Argentina ¿A dónde están? Las quiero ver A las pibas que se escapan del marido otra vez ¿A dónde están? Las quiero ver A las pibas que se escapan del marido otra vez Porque las pibas se están borrachas Las pibas en el baile y los maridos en la casa Estamos todas borrachas Las pibas en el baile y los maridos en la casa Y lo baila, y la niña Baila, baila Levanta la mano si quiere bailar, levanta la mano y ponete a quitarla La piba cumbiera, se joda la noche entera La piba soltera, se joda hasta que amanezca Levanta la mano si quiere bailar, levanta la mano y ponete a quitarla La piba cumbiera, se joda la noche entera La piba soltera, se joda hasta que amanezca Hasta que amanezca Mi amor, ya llegué ¿Te hago el desayuno? La piba soltera, se joda hasta que amanezca La piba soltera, se joda hasta que amanezca La piba soltera, se joda hasta que amanezca La piba soltera, se joda hasta que amanezca